¿Qué es la primera vez en Anuga? Es la primera vez en Anuga, la verdad que la experiencia hasta ahora fue muy interesante, recibimos visitas de varios países y bueno, estamos aquí muy contentos con nuestra experiencia y la presentación del lanzamiento del nuevo café. En Anuga obtuvimos una patente por un proceso productivo industrial que nos permite elaborar una gran variedad de cafés endulzados con miel, altamente nutritivos, es un café y por supuesto reducidos en calorías y es un producto que es instantáneo y expreso en sí mismo. ¿Qué significa esto? Con solo el contenido de agua caliente a la preparación se puede elaborar la bebida y ella misma va a desarrollar su propia espuma. Recién tuvimos la visita del embajador, el cónsul y bueno, fue una grata sorpresa y muy agradable para ellos recibir este nuevo producto aquí. Ya conseguimos no solo representantes exclusivos en Alemania, sino también la entrada a galerías Kaufkopf aquí en este país y representación en Alemania, Bélgica y Holanda. Bueno, eso es fruto también de una relación internacional previa. Previa, exactamente. Nuestra primera relación internacional fue la presentación del lanzamiento de este producto en la Woolfoot de Dubái en febrero de 2019, que fue realmente impactante, ya que recibimos de allí el interés de un importador muy grande, una empresa emiratí, con quien firmamos contrato de representación también para 12 países de Oriente Medio. Silvia, ¿y cuáles son los proyectos futuros? Supongo que obviamente ampliar los mercados de exportación, pero en cuanto a la elaboración de nuevos productos, ¿cuál es tu idea? Bueno, gracias por tu pregunta. La realidad es que este proceso productivo nos permite elaborar una gran cantidad de sabores y de diferentes productos también. Comenzamos hoy con todo lo que es la elaboración orientada a la bebida del café, pero también este mismo producto puede utilizarse para relleno en bombonerías, en pastelería fina, caramelos, galletitas, digamos, puede ser una materia prima muy, digamos, codiciada para otras empresas alimenticias. Al mismo tiempo, podemos desarrollar otros sabores, ¿sí? Que independientemente de la variedad de sabor, nosotros diseñamos y dedicamos especialmente a los distintos países del mundo. Como es, por ejemplo, el primer sabor que desarrollamos para los Emiratos Árabes Unidos, es un sabor de café que lleva azafrán y, bueno, lo dedicamos ya que el café arábica es típico de los países de Oriente Medio, por supuesto, pero independientemente de ello, porque la UNESCO reconoció el café árabe como patrimonio inmaterial de la humanidad. Estos son valores que para nosotros también son muy importantes poder transmitirlos y que el consumidor lo conozca independientemente de degustar un café innovador. Sí, todo esto en el marco de una exigencia mundial de productos orgánicos, digamos, de una alta preocupación por el medio ambiente y demás. Y por el cuidado de la salud también. Y por el cuidado. Nosotros desarrollamos todos nuestros productos Sintac. Algunos son orgánicos certificados. En el mismo café vamos a sacar toda una línea de productos orgánicos certificados y Sintac. También con certificación Jalal y Koshal. ¡Gracias!